Hay muchos lugares que en el mundo Yo conocí Tiempos delibrados Y aunque probamos Esposo está en ti Más hubo un tesoro Que sin medidas se denamó Tu luz tan radiante cautivó Mi vida me transformó Tú eres mi amigo Quiere, compáñame como tú Yo encuentro mi paz en ti Yo encuentro luz en ti Nunca encontraré Alguien que me lamentar No sé por qué fluiré Contrarte y triste Mis motivaciones Inspiraciones Vienen de ti No hay otro Que sale en ti Que sale en ti Que sale en ti Tú eres como un tesoro Que sin medidas se denamó Tu luz tan radiante cautivó Mi vida me transformó Tú eres mi amigo Que bailaré conmigo Tú eres mi amigo Yo encuentro mi paz en ti Yo encuentro luz en ti ¡Suscríbete! Alguien de alegría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!